Hoy te traigo esta milagrosa oración para que el milagro que necesitas se te cumpla dentro de los próximos tres días. Mientras escuchas esta milagrosa oración, visualiza cuáles son esos milagros que estás precisando para tu vida. También, si lo deseas, puedes reforzar tu pedido escribiéndolo debajo en los comentarios. San José, hombre justo, digno de todo honor, alcánzame la perpetua ayuda de los cielos. Glorioso San José, esto es lo que te suplico y esto es lo que mediante tu poderosa mediación espero alcanzar del Padre Eterno, de la Virgen y del Niño Jesús, a quienes deseo amar y servir como tú los amaste y serviste por siempre y por toda la eternidad. Fiel custodio del Hijo de Dios hecho hombre, con humildad te suplico me asistas desde los cielos. Tú, que eres el dispensador de las gracias del Rey de los cielos, reparte tus milagrosas bendiciones entre los que te amamos. Y puesto que tienes el poder de hacer posibles las cosas que a nosotros nos resultan imposibles, ven en mi ayuda y concede paz y alivio a mi corazón. San José glorioso y bienaventurado, que estás lleno de entrega y caridad con los que a ti acuden y siempre pendiente de nuestras necesidades. Ruega porque haya unión, amor y fidelidad en mi hogar. Mi confianza en ti es inmensa y mi fe en ti es fuerte. Por ello te presento con gran esperanza mis angustias. Tú, que fuiste el más cercano a Jesús y María, y que fuiste el que los cuidaste con dedicación, con sacrificio y generosidad, a nuestro amado Señor Jesús y a nuestra Reina y Señora. Tú, que viviste en un hogar lleno de amor, muy unido y feliz, haz posible que el milagro que estoy necesitando se haga realidad en los próximos tres días. Bendito José, santo y bueno, que nunca nos niegas tu ayuda, intercede ante Jesús y María y pídeles que llenen mi hogar de alegría, de armonía, de lealtad, para que sea un remanso de paz y de amor. San José, haz que mi corazón se vuelva misericordioso, para que pueda perdonar todas las ofensas y agravios de mis enemigos. Sé que por mis ruegos los favores que te pido obtendré y las angustias que ahora existen desaparecerán por siempre. Bendito San José, poderosísimo abogado nuestro en toda adversidad, obtén para mí el auxilio y consuelo que tanto necesito y tómame bajo tu protección y guía. Toma bajo tu benéfica protección las situaciones tan serias y difíciles que con toda mi esperanza te encomiendo, a fin de que tengan una favorable solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti, glorioso San José. Glorioso Patriarca San José, Hijo predilecto del Padre, Esposo y Guardián de la Santísima Virgen y Santo Padre Adoptivo de Cristo Jesús, Leal Depositario de los Tesoros de la Santísima Trinidad, Cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles. Tú que gozas de merecida gloria en los cielos y estás junto a tus amados Jesús y María, velando con amor por nosotros tus hijos, ven cuanto antes en mi auxilio, en estos momentos de angustia y dificultad. Que no se diga que te he invocado en vano y puesto que tú puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder y ayúdame a remediar mis penas e intranquilidades. Recibe mis súplicas con amor paternal y consígueme urgente solución para mis difíciles, imposibles problemas y necesidades. Bienaventurado San José, amparo de los débiles, compadécete de nuestras dificultades. Ahora que tu poder continúa en la gloria y más fuerte aún, no dejes de atender mis devotas y sentidas súplicas y que tus beneficios me aprovechen para la vida eterna. San José, no me abandones nunca y haz que siguiendo tu ejemplo todas mis obras sean para mayor gloria de Dios, en unión con el corazón divino de Jesús, con el corazón inmaculado de María y contigo. Confiada me presento, pues, ante tu gloriosísimo trono, implorando misericordia y piedad. En cuanto puedas, honorable San José, intercede en el alivio de mis preocupaciones y carencias, y poderoso como eres, haz que obtenga por tu valiosa intercesión este difícil favor que tanta desesperación me causa. A millones resplandecen las gracias y los favores que tú haces a los pobres afligidos. No permitas, entonces, que entre tanta gente quede privado, de la gracia que con toda la esperanza puesta en ti hago. Y aunque para mí es imposible solucionar, tú la puedes alcanzar llevándola en mi nombre, ante tu esposa, la Santísima Virgen María, y ante el niño Jesús, Dios Hijo, del que fuiste fiel custodio. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quédate para siempre agradecido, y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Excelso Jefe de la Sagrada Familia, te venero y de todo corazón tu auxilio imploro. Patriarca Santo, asísteme desde el cielo, dígnate recibirme como un devoto hijo. Yo me entrego a ti, acéptame y socórreme. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecida, y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Amén. Amén. Respira profundamente. Siente cómo el Espíritu Santo te rodea, está en ti, está en cada una de las personas con que vives día a día, en cada una de las cosas que tocas día a día. Deja que esa energía fluya completamente por todo tu cuerpo. Deja que los pensamientos se liberen, no los fuerces. Las soluciones a tus problemas llegarán por añadidura. Esta oración la puedes repetir durante los próximos tres días seguidos. Recuerda de siempre estar tranquila, tranquilo, y visualizar el problema que tanto te aqueja. No fuerces la solución, la solución es algo que Dios te la va a proveer. Si te ha gustado la oración, si te ha servido de ayuda, por favor dale un pulgar arriba. También puedes compartirlo a alguien que esté necesitando de esta ayuda. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Oración a San José conocida por no fallar nunca. San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. Tú mantuviste a la sagrada familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. por favor protege bondadosamente a los que recurrimos confiadamente a ti. Tú también conociste las pruebas, el cansancio de la vida, pero aún dentro de las preocupaciones materiales, tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios, el cual te fue confiado a ti a la vez que a María, su tierna madre. San José, castísimo esposo de la Virgen María, animado por la confianza en tu bondad y poder, pido que protejas y bendigas a mi familia. tú que experimentaste la angustia por la pérdida del niño, guía a mis hijos por el sendero del bien y defiéndelos de los peligros de la vida presente y de la muerte eterna. En tus manos pongo mis angustias y alegrías, mis cruces y anhelos para que al final de la vida podamos gozar contigo de la felicidad eterna en el paraíso. Oh, San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Pongo mi hogar en tus manos, ayúdanos a caminar con integridad, a amarnos, respetarnos y perdonarnos. Que cada rincón de nuestra casa se llene del Espíritu Santo, que nunca falte el pan en nuestra mesa ni la fe en nuestros corazones. Que la bendición de Dios descienda sobre mi casa y sobre todos los que viven en ella y que la gracia del Espíritu Santo nos santifica a todos. San José, alabado y querido pastor mío, tú que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes. Déjame aprender de ti a amar, adorar, alabar y ser fiel servidor de nuestro Dios creador de tal forma que tú con tu devota entrega lograste hacerlo. Protégeme, resguárdame, ayúdame, cuídame y haz descender de los cielos lo que tan urgentemente necesito. Dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia, dame cuidado y silencio para salir exitosa de las desesperanzas y complicaciones de mi vida y, antes que nada, bríndame tu infinita seguridad con la finalidad de que, motivado por ti y dispuesta a seguir tus pasos, sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas para así lograr alcanzar la perpetua alegría que sólo la patria celestial sabe dar. Por el santísimo y dulce nombre de Jesús en el que está toda la salvación, derrame copiosamente salud y bendición sobre mi familia y que la santísima Virgen y Madre de Dios cuide a todos con su materna protección y libera a todos de los males del alma y del cuerpo. por la poderosa intercesión del bienaventurado San José dé a nuestros trabajos prosperidad y muchos méritos a nuestros sufrimientos. San José desciende sobre nosotros la bendición de Dios del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para que permanezca siempre con nosotros. acuérdate oh guardián del Redentor y nuestro amoroso custodio San José que nunca se ha escuchado decir que ninguno que haya invocado tu protección o buscado tu intercesión no haya sido consolado. Con esta confianza acudo a ti mi amoroso protector padre de los tesoros del sagrado corazón de Jesús recibe mi ardiente oración con tu cuidado paterno y obtén mi petición a continuación pide todo lo que estás precisando en tu vida hazlo con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración ayúdame San José con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor de modo que al confiarme aquí en la tierra a tu poder celestial te tribute mi agradecimiento y homenaje tú que solucionas todos aquellos asuntos urgentes es por ello que te invoco con mucha fe y esperanza oh Padre mío con el fin de obtener una solución a mis quejas oh San José yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos abrázale en mi nombre besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro haz que todos nuestros pensamientos deseos y acciones sean una expresión de nuestro compromiso cristiano camina con nosotros para que podamos encontrarnos contigo con Jesús y María en el cielo dame la gracia de siempre trabajar con orden constancia intensidad y en presencia de Dios sin jamás de retroceder ante las dificultades san 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 jose fiel custodio del hijo de Dios hecho hombre con humildad te suplico me asistas desde los cielos tú que eres dispensador de las gracias del rey de los cielos reparte tus milagrosas bendiciones entre los que te amamos y puesto que tienes el poder de hacer posibles las cosas que a nosotros nos resultan imposibles ven en mi ayuda y concede paz y alivio a mi corazón que así sea así será amén y hoy me despido con el salmo 127 en vano se afanan si el señor no construye la casa en vano se afanan sus constructores si el señor no protege la ciudad en vano vigila el sentinela en vano se levantan de madrugada en vano se van tarde a descansar y comen pan ganado con esfuerzo el señor lo da a su amigo mientras duerme son los hijos herencia que da el señor son los descendientes una recompensa como flechas en la mano del guerrero son los hijos que en la juventud se tienen feliz quien llena con ellas su aljaba no será humillado ni se enfrenta al adversario en la puerta de la ciudad amén si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un bendecido día bajo la protección del todopoderoso y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Oración a San José San José guardián de Jesús y casto esposo de María tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber tú mantuviste a la sagrada familia de Nazaret con el trabajo de tus manos protege bondadosamente a los que recurren confiadamente a ti tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas se dirigen a ti porque saben que tú los comprendes y proteges tú también conociste pruebas cansancio y trabajos pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida tu alma estaba llena de profunda paz y cantó llena de verdadera alegría por el íntimo trato que goza con el Hijo de Dios el cual te fue confiado a ti a la vez que María su tierna madre bendito sea San José que fuiste testigo de la gloria de Dios en la tierra bendito sea el Padre eterno que te escogió bendito sea el Hijo que te amó y el Espíritu Santo que te santificó bendita sea María que te amó a ti bienaventurado bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiadamente vuestro patrocinio a ti bienaventurado San José acudimos en nuestra tribulación y después de invocar el auxilio de tu Santísima Esposa solicitamos también confiadamente tu patrocinio por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María Madre de Dios te tuvo unido y por el paterno amor con el que abrazaste al niño Jesús humildemente te suplicamos que con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades protege oh providentísimo custodio de la Sagrada Familia la escogida descendencia de Jesucristo aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción asístenos desde el cielo fortísimo liberador nuestro en esta lucha con el poder de las tinieblas y como en otro tiempo libraste al niño Jesús del inminente peligro de su vida así ahora defiende a la Santa Iglesia de Dios de las acechanzas de sus enemigos y de toda adversidad y a cada uno de nosotros protégenos con tu perpetuo patrocinio para que ejemplo tuyo y sostenidos por tu auxilio podamos santamente vivir y piadosamente morir y alcanzar en el cielo la eterna felicidad amén acuérdate oh guardián del redentor y nuestro amoroso custodio San José que nunca se ha escuchado decir que ninguno que haya invocado tu protección o buscado tu intercesión no haya sido consolado con esta confianza acudo a ti mi amoroso protector casto esposo de María padre de los tesoros de su sagrado corazón no deseches mi ardiente oración antes bien recibe la con tu cuidado paterno y obtén mi petición oh padre que en tu designio de amor elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Virgen y custodia de los misterios de la encarnación concédenos te imploramos que a través de su paternal intercesión recibamos las gracias de disponernos con generosidad y humildad de corazón para cumplir tus designios de amor para nuestra vida y para nuestra familia espiritual amén San José San José llévanos a nuestro hogar dirige nuestros corazones al corazón de la madre y al corazón del niño San José custodia de los misterios de amor de los corazones traspasados ruega por nosotros amén San José padre virginal de Jesús ruega por nosotros San José esposo virginal de María ruega por nosotros San José hombre justo según el corazón de Dios ruega por nosotros San José custodia fiel de la madre y del hijo de Dios ruega por nosotros San José confidente íntimo de los sagrados corazones de Jesús y de María ruega por nosotros San José fiel invitador de las virtudes de estos sagrados corazones ruega por nosotros San José modelo de vida oculta y de íntima unión con los sagrados corazones de Jesús y de María ruega por nosotros San José modelo de generosidad para con los sagrados corazones de Jesús y de María ruega por nosotros San José, consolado en tus pruebas por estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros San José, que viviste en Nazaret en la paz de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros San José, revestido de autoridad paternal sobre el Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros San José, ardiente en amor hacia los Sagrados Corazones de Jesús y de María, ruega por nosotros San José, que aprendiste la dulzura, la humildad y la misericordia en la Escuela de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros San José, instruido en la vida interior de la Escuela de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros San José, que participaste en el cielo de las delicias de estos Sagrados Corazones, ruega por nosotros San José, que ocupas en el cielo un lugar cerca de Jesús y de María, ruega por nosotros San José, poderoso protector de la Iglesia, ruega por nosotros San José, compasivo abogado de la Iglesia, ruega por nosotros Adelanta con tus súplicas el triunfo de la Iglesia Oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Consuela y protege a nuestro Soberano Pontífice, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Cuide y defiende a nuestra amada Patria, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Pide para nosotros el amor de los Sagrados Corazones, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Ruega por todas las familias, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Ruega por todas las congregaciones religiosas, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Ruega por los sacerdotes y los misioneros, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Ruega por todos los apóstoles de los dos corazones, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Ruega por todos los pecadores y los que están en el error, oh San José, poderoso con el corazón de Jesús Oh Dios, que ofreces a San José como modelo de la verdadera devoción a los sagrados corazones de Jesús y de María, y nos lo das como patrono en medio de las pruebas que afligen al mundo y a la iglesia, concédenos por su intercesión la gracia de llegar a ser verdaderos hijos de estos sagrados corazones. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. San José, oración para problemas en la pareja, pedir amor, unión, fidelidad y entendimiento. San José, fiel custodio del Hijo de Dios hecho hombre, con humildad te suplico, me asista desde los cielos. Tú, que eres dispensador de las gracias del Rey de los cielos, reparte tus milagrosas bendiciones entre los que te amamos. Y, puesto que tienes el poder de hacer posibles las cosas que a nosotros nos resultan imposibles, ven en mi ayuda y concede paz y alivio a mi corazón. San José, glorioso y bienaventurado, que estás lleno de entrega y caridad con los que a ti acuden, y siempre pendiente de nuestras necesidades, ruega porque haya unión, amor y fidelidad en mi hogar. Mi confianza en ti es inmensa y mi fe en ti es fuerte. Por ello, te presento con gran esperanza mis angustias. Deseo que mi amado sea mi compañero de por vida y que podamos resolver las diferencias que nos separan. San José, amable y muy bondadoso protector mío, por el inmenso amor que sentiste hacia tu santísima esposa, María, la Inmaculada Virgen, Madre de Dios. Haz que nuestro amor vuelva a florecer, como floreció tu callado cuando fuiste el elegido por Dios, para desposar a tu hija bien amada. Danos tu ayuda para que volvamos a estar unidos. Renueva nuestra entrega y fidelidad mutua y no permitas que nadie ni nada nos separe. Oh noble guardián de la sagrada familia, por la dulzura con que llevas a Jesús en tus brazos, te suplico ablandes la dureza de nuestros corazones, para que podamos dialogar y razonar. Ilumina nuestros sentimientos y aclara nuestras mentes, para que sepamos perdonar los errores cometidos y ver la mejor forma de arreglar los problemas que tenemos. Tú que fuiste el más cercano a Jesús y María y cuidaste con dedicación, con sacrificio y generosidad a nuestro amado Señor Jesús y a nuestra Reina y Señora, Tú que viviste en un hogar lleno de amor y muy unido y feliz, haz posible que nuestro matrimonio se restaure y se arregle la difícil situación por la que pasamos. Evita que lleguemos al divorcio, a la separación definitiva. Yo, que en ti confío, en tu poder te pido, me des auxilio en la siguiente petición. Decir ahora con mucha fe los problemas y lo que se desea conseguir. Bendito José, santo buena que nunca nos niegas ayuda, intercede ante Jesús y María, pídeles llenen mi hogar de alegría, de armonía, de lealtad, para que sea un remanso de amor y paz. Que vuelva a nosotros el amor, el entendimiento y el cariño, y seamos una familia unida y llena de felicidad, como fue tu hogar, santo de Nazaret. Sé que por tus ruegos los favores que pido obtendré y las angustias que ahora hay desaparecerán por siempre. San José, hombre justo, digno de todo honor, alcánzame la perpetua ayuda de los cielos. Esto es, glorioso San José, lo que te suplico, y esto es lo que mediante tu poderosa mediación, confío alcanzar del Padre Eterno, de la Virgen y el Niño, a quienes deseo amar y servir, como tú los amaste y serviste siempre, por siempre y por la eternidad. Amén. A continuación, rezar siete Padres Nuestros, siete Avemarías y siete Glorias, en honor a los siete dolores y gozos de San José. Repetir la oración y los rezos durante tres días seguidos, o siete días si la petición es muy difícil o imposible. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En oración poderosa, les deseo que su matrimonio pareja, se amen mutuamente, se respeten, y se quieran, hasta que la muerte los separe. Si te ha gustado este video, por favor compártelo, a alguien más le puede servir, a alguien que esté pasando una mala situación. También puedes suscribirte al canal, para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda de siempre, difundir la palabra. San José, oración para tres peticiones imposibles y desesperadas. Sublime Jefe de la Sagrada Familia, te venero profundamente, y de todo corazón te invoco. Tignate confortar con tu ayuda, mi alma dolorida, que no encuentra descanso en medio de la angustia. San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi dolor, y dame pronta solución en mis angustias y necesidades. San José, dichoso protector y abogado, a ti recurro para que me alcances las gracias por la cual me ves aquí postrado. Confiado, me presento, pues, ante tu gloriosísimo trono, implorando misericordia y piedad. En cuanto puedas, honorable San José, intercede en el alivio de mis preocupaciones y carencias. Y poderoso como eres, haz que obtenga por tu valiosa intercesión, este difícil favor que tanta desesperación me causa. A continuación, hacer con gran fe la primer petición. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. No te olvides, misericordioso San José, de que ninguna persona en el mundo, por pecadora que haya sido, ha recurrido a ti quedando defraudadas de fe y las esperanzas puestas en ti. A millones resplandecen las gracias y los favores que tú haces a los pobres afligidos. No permitas, entonces, que entre tanta gente quede privado de la gracia que con toda la esperanza puesta en ti hago. Y aunque para mí es imposible solucionar, tú la puedes alcanzar llevándola en mi nombre, ante tu esposa, la Santísima Virgen María, y ante el niño Jesús, Dios Hijo, del que fuiste fiel custodio. A continuación, decir con mucha fe la segunda petición. Muestrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Excelso Jefe de la Sagrada Familia, te venero y de todo corazón tu auxilio imploro. Patriarca Santo, asísteme desde el cielo, dígnate a recibirme como un devoto hijo. Yo me entrego a ti, acéptame y socórreme. San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi honor, y por la especial gracia que recibiste del Espíritu Santo, cuando te confió el cuidado de María, Madre de Dios, por el cariño que tuviste a Jesús, amándolo como si fuera tu propio hijo. Obténme esta súplica que, aunque difícil, tú puedes conseguir de la misericordia divina. A continuación, hacer la tercera petición confiadamente. Muéstrate generoso conmigo, bendito San José, y quedaré para siempre agradecido y cantaré en tu honor himnos de alabanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bienaventurado San José, amparo de los débiles, compadécete de nuestras dificultades. Ahora que tu poder continúa en la gloria, y más fuerte aún, no dejes de atender mis devotas y sentidas súplicas, y que tus beneficios me aprovechen para la vida eterna. San José, que mi corazón te ame siempre, y mi lengua te alabe sin cesar. San José, no me abandones nunca, y haz que, siguiendo tu ejemplo, todas mis obras sean para mayor de gloria de Dios, en unión con el corazón divino de Jesús, con el corazón inmaculado de María y contigo. Amén. A continuación rezaremos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Hacer la oración y los rezos siete días seguidos, en honor a los siete dolores y los siete gozos de San José. Si te ha gustado este video, si te ha sido de ayuda, por favor dale un me gusta, también puedes compartirlo. Recuerda también de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y como siempre, recuerda de difundir la palabra. Audio Jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle